Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video y hoy vamos a hablar de Monster Hunter para Android y IOS recuerden que se habló de esa alianza entre Timmy Studio y Monster Hunter para desarrollar un Monster Hunter clásico, el estilo de cacería como debe de ser para dispositivos móviles que no tenemos pues, recordando esta nostalgia de estos juegos de Monster Hunter que ya he jugado me vino a la mente un recuerdo bellísimo de cuando estaban anunciando, o sea, hablando de la Monster Hunter World donde el director de desarrollo de Monster Hunter World, de la Monster Hunter que conocemos estaba hablando acerca de un juego de dispositivos móviles que se llama Dragon Trial que hizo una pequeña chiste ahí, que como sería ese juego si le pusieran un Real 4 y lo pusieran al estilo Monster Hunter, como sería y quedó esta maravilla que se lo voy a mostrar, así que atención que se lo vio a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy sumamente emocionado con solamente ver este gameplay a este estilo de Monster Hunter. ¿Será que el director de desarrollo de Monster Hunter no quiso decir algo con este gameplay? ¿No quiso decir algo con esta presentación? Porque chicos, si lo pensamos tranquilamente, tiene todo el sentido de que una Monster Hunter sea a este estilo. Tiene todo el sentido. Y más nosotros que tenemos tiempo jugando dispositivos móviles, especialmente... Hablo por mí, tengo mucho tiempo jugando dispositivos móviles y le puedo asegurar que la opción correcta para una buena Monster Hunter es de esta manera. Y voy a explicar por qué. Recordemos que no todo el mundo tiene dispositivos móviles potentes con muy buen procesador, mucha memoria RAM para jugar juegos como suelen hacerlo Capcom con tanta calidad y tan alta definición. En cambio, si hacen un juego a este estilo, muchas personas lo van a poder disfrutar incluyéndolo gama media. Y si se mueve, incluso un gama media a esta velocidad, como pudimos ver en este ejemplo, va a ser una maravilla de juego. Una maravilla de juego totalmente. Recordemos algo también que recuerdo del anuncio que hizo Monster Hunter con la colaboración de Contini. Es que esta Monster Hunter para móviles, como no hay Monster Hunter para móviles realmente de forma de cacería, como vemos en Monster Hunter World. Esta Monster Hunter va a traer la esencia de todas las Monster Hunter que conocemos. Y si se dan cuenta, en ese trailer, en ese gameplay, pudimos ver escenarios de otras Monster Hunter, por ejemplo, como la Monster Hunter World. Vimos, por ejemplo, una imagen de fondo como el desierto, otra imagen de fondo como dentro de una cueva. O sea, cosas súper, súper curiosas. No estoy hablando que todos estos monstruos van a venir, pero sí nos dio a entender de que tiene una idea clara de cómo sería el juego. Y por lo que vi en el gameplay, los controles son muy fáciles. O sea, son muy, muy, muy fáciles de ejecutar, de hacer los combos. ¿Vieron qué fluidez se vio en el gameplay? Cuando te dice a la katana en esta parte, se ve sumamente fluido, fácil. Los botones muy, muy bien ubicados, de deslizar, de marcar al monstruo, de los ataques básicos, los ataques de movimiento, el ultimate. O sea, me pareció increíble cómo también fue presentado este gameplay. Y para los que tienen dudas, que yo sé que todavía me preguntarán, Jackson, ¿pero qué juego fue este? Se llama Dragon Trial, lo voy a dejar en la descripción. Ustedes pueden ir a la Play Store, está en la Play Store, lo pueden descargar y no es nada como esto que ven aquí. Jamás será como esto. Porque, como dije, fue como un pequeño chiste de, obviamente, iba a hacer una colaboración con ellos de algunas armaduras, o sea, que aparecieran en el juego, pero que el gameplay hicieron ese pequeño chiste. ¿Qué pasaría si lo llevamos a un Real 4? Y, obviamente, quedó este resultado increíble. Que creo, que creo, que la monstruo junto del paramóvil viene así. Y si viene así, estoy sumamente contento, sumamente contento. No solamente porque soy un fanático de la saga, sino porque muchas personas lo podrán jugar. Qué bueno, chicos, que así sí. CACPON desde ahora te lo digo. Ahí sí me gusta, conviene con este estilo. Te aplico todo mi apoyo. Que venga un monstruo junto de esta manera, al estilo clásico de cacería. A pesar de que no tenga los gráficos realistas, pero que tenga esta animación como al estilo de Monster Hunter Stories 2. 2, más o menos, es el estilo de la animación, del arte del juego. Tiene todo mi apoyo porque me encanta. Me encanta cómo se ve. Me encanta cómo se ven los escenarios tan hermosos. O sea, en ese gameplay se vieron los escenarios tan hermosos cuando lo presentaron con cada arma. También la fluidez a la hora de los combates, de utilizar la arma. Cómo se ven los botones tan bien colocados y sencillos a la vez. O sea, sencillo y hermoso a la vez. Obviamente, dándole algunos retoques, este juego se vería bestial, chicos. Este juego sería bestial, bestial. Y yo tengo toda la fe del mundo de que obviamente yo confío en Capcom, especialmente en la saga de Monster Hunter. Es una empresa que hace sus cosas bien. No importa la consola que tú les dé. Sacan el máximo a esa consola. Sacan el juego con la mejor fluidez, con la mejor tasa de refresco que se pueda en esa consola. O sea, exprimen la consola al máximo. La exprimen al máximo. Y yo estoy seguro, seguro que la próxima Monster Hunter que venga para dispositivos móviles, que sería la nueva generación, el año 2023 será de dispositivos móviles realmente. En Monster Hunter será de dispositivos móviles porque ya las que han anunciado son para Game Pass. Son la misma versión de Nintendo Switch para las demás consolas que hacía falta, obviamente. Pero con esta, una Monster Hunter a esta manera y que también la puedan llevar a plataformas como un PC. Me gustaría que tuviera un PC y un dispositivo móviles. Me encantaría totalmente. La comunidad crece más. Además, estamos a la espera con amor, pasión y deseo de jugar una Monster Hunter así. Y estoy sumamente nostálgico de que sí, que llegue una Monster Hunter de esta manera para poderlo disfrutar. Díganme acá, aquí, acá, en la caja de comentarios, chicos. ¿Qué le pareció esta información? ¿Qué le parece este arte para un juego de Monster Hunter? Monster Hunter, recordemos que no tenemos un Monster Hunter de este estilo de cacería, pero ¿le gustaría un Monster Hunter con este estilo o le gusta más con el estilo más realista? Yo creo que los gráficos son muy importantes, obviamente, pero el estilo artístico, si el juego es bueno, no importa qué estilo artístico tenga. Así que yo pienso que le veo mucho futuro si Monster Hunter viene con este estilo artístico. Va a llegar a mucho público y muchas personas lo van a poder disfrutar en cooperativo de una manera increíble. Y bueno, sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor y se me cuida, chicos. Adiós.